Tanto que no entiendas, cuanta una leyenda, que en hembra gritana, conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando en pedida, al llegar el día de esposar un calé. Tienes a tu hombre lleno de edad, de esta tierra con la luna llena, pero acá me quiero, el hijo primero que le bendes a él. Que aquí en su hogar, para nuestra sola poco le iba a querer. Y una piel de madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Y mi luna de plata, que pretende ser un niño de pie. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hijo de la luna! ¡Hijo de la luna! Vino con los ojos grises, y mediante tu luna, mi vino de luna. ¡Hijo de la luna! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.